¿Qué gusto saludarles señoras y señores? Muy buenas noches, un placer inmenso estar nuevamente junto a ustedes en este día jueves veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, el día de hoy, estamos listos para acompañarles a través de prensa ESEA, a través de portadas, a través de el vanguardista online y por supuesto también a través de noticias pepa, noticias del desarrollo, todos los medios digitales en diferentes provincias de nuestro país. Originamos nuestra señal desde la matriz en la capital de la república, nuestro equipo de producción que está en la provincia de Manaví, desde Puerto Viejo, y quien les habla Camilo Ponce Torres, esta vez desde la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, justamente es experta en el marketing digital, a propósito de las tendencias, a propósito de lo que podemos innovar para nuestra empresa, para nuestro servicio, para justamente seguir adelante con el marketing digital. Es Katia Amán, es la invitada, experta en este tema, consultora en marketing digital, a quien le damos la bienvenida a continuación. 21 horas 38 minutos, estamos en vivo Katia, qué gusto saludarle en esta noche, también pues hemos estado analizando, revisando su perfil, una amplia trayectoria con varias empresas, con varias instituciones de nuestro país y a nivel internacional. ¿Qué nos podría decir a propósito de esta gran trayectoria y lo que es el mundo del marketing digital? Ahora la situación de los medios digitales también ha cambiado mucho y pues qué importante conocer sus importantes e ilustrados conocimientos. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Camilo, qué gusto estar aquí en portadas, estar aquí junto a ti y compartir a tu audiencia pues de esta revolución, digámoslo así, en el tema del marketing digital, porque justo post pandemia ha habido un incremento brutal del tema digital y esto ha impulsado muchísimos negocios, ha hecho que muchos negocios también den un giro de tuerca y bueno, yo ya llevo tiempo hace más de dos años y medio trabajando en el tema de marketing digital y como tú bien has mencionado, muchas empresas que he podido solventar a lo largo del tiempo y que ahora a través del marketing digital, que es la plataforma en la cual yo me manejo desde mi academia y desde mi agencia de marketing digital, pues apoyo y empodero a todos aquellos profesionales y pymes que necesitan justamente desarrollar o implementar estrategias de marketing digital personalizadas. A propósito, hablemos un poco de cómo se ha dado esto en prácticamente estamos cerca de un año de la pandemia, cómo ha ido evolucionando y creciendo, cuáles son las tendencias en el marketing digital acá en el Ecuador. Bueno, en realidad a nivel mundial ha habido un cambio muy fuerte, ¿no es cierto? Y dentro del tema que íbamos a hablar el día de hoy es y es algo que les quería compartir, es el tema del e-commerce enfocado a las economías colaborativas y esto tiene ya un impacto realmente muy fuerte porque, claro, el objetivo es que mucha gente pueda, digamos que apalancarse a través del internet para posicionar sus conocimientos, sus experiencias y a su vez unir, digámoslo así, unir la demanda y la oferta por un lado, ¿no? Que esto viene muy bien, digamos que este sería el concepto principal que podemos manejar dentro de las economías colaborativas. Por eso el tema de hablar de e-commerce, hablar de membership site, hablar de economías de la pasión son aquellos nuevos conceptos que vienen muy de la mano con que ya ahora mucha gente puede justamente ahora que estamos en una plataforma digital, puede promocionar que antes pues era como un poco limitado, digámoslo así, ¿no? Antes solo a través de televisión, de radio, de prensa escrita, había el tema de darse a conocer, pero ahora con la flexibilización de las redes sociales ha hecho que muchas personas sean, tengan la facilidad de dar a conocer sus servicios, sus productos, y pues ese también es el nuevo reto ahora, ¿no? Cómo hacerse escuchar entre tanto ruido. A propósito de esto, también vale la pena señalar de que los costos son mucho más bajos que los medios masivos, y también hay un alto grado de penetración, sobre todo en determinados horarios. Contemos un poco de estas experiencias, nos están escribiendo ya algunos amigos desde la capital de la república, desde Guayaquil, desde Cuenca, gracias por ser parte de ese espacio de entrevistas. Es bueno también, pues, hablar de las experiencias exitosas de este marketing digital y el e-commerce, que también está ya creciendo a nivel internacional. Sí, bueno, a ver, digamos que ahora hay muchas plataformas que uno puede ir para lanzar sus proyectos, sus servicios, ¿no? Ahí está Amazon, por ejemplo, que es una plataforma realmente muy gigante que permite flexibilizar y que muchas personas, de hecho, hoy tuve la entrevista con una persona que lanzó un libro en Amazon. Entonces, que eso era antes decir, bueno, solo pongamos este ejemplo, ¿no? Una persona que antes, hace mucho tiempo, pues, si alguien quería lanzar un libro, lo que tenía que hacer es acercarse a la gran editorial y todo un proceso para que la editorial tome en cuente ese libro y ese libro salga a la venta. Ahora, a través de esta plataforma, este e-commerce gigante a nivel mundial, puede lanzar una persona su propio libro y monetizar sus conocimientos. Con esto llevo a la conclusión de que ahora tenemos muchas opciones, mucha flexibilidad. Los precios efectivamente son más flexibles, digámoslo así, pero justamente vamos a, debemos pulir, digámoslo así, algo que es la especialización, como hay tanta gente también que tiene esa misma posibilidad que nosotros, las barreras de acceso cada vez bajan, pues, ahí es donde entramos en el reto de que seamos más creativos, nos especialicemos más, que nos enfoquemos en un nicho más específico para conseguir que justamente esta brecha tecnológica que nos facilita justamente el hacer negocios, podamos diferenciarnos entre tanta gente y no competir por precio, que sería, que es otro de los factores que yo he visto en muchos negocios que no hay una especialización y por ende van a una guerra de precios que tampoco es la idea, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo aplicarlo en mi empresa, en mi negocio? Tengo la idea de ponerme una concesionaria de autos, ¿de qué manera pues puedo implementarlo? Y esto también va combinado justamente con un trabajo adecuado de fotografía, de video, de una campaña ligada al marketing digital y sobre todo, pues, a los posibles compradores, a los clientes que a veces están en círculos cercanos o en determinados estratos sociales. Bueno, este, qué buen ejemplo, mi querido Camilo, a ver, un patio de autos, el consumidor es un cliente final, ¿no? El cliente es un consumidor final, más bien. Entonces, de ahí las redes, importante, primero identificar cuál es mi avatar, vamos empezando por ahí, a qué tipo de nicho, ¿no? Le enfoco a edad de, digamos, pues, de pasado los 40 o los 30 hasta los 50 que estén de alguna manera productivamente activos. Estar en las redes sociales como en Facebook e Instagram ya no es un dilema que si estará o no estará en mi cliente. El cliente está, el cliente siempre está utilizando el teléfono. Entonces, utilizar todo un contenido que vaya contándole los beneficios de lo que yo le ofrezco, eso es algo vital también porque otro de los errores puntuales que mucha gente hace es que lanza directamente venta, 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 venta. Y por lo general no nos gusta que nos vende y eso debemos ponernos en la piel del cliente y decir, a mí me gusta que me estén bombardeando con publicidad, no me gusta. Entonces, también, si bien es cierto la publicidad, sabiéndola manejar efectivamente bien segmentada, es una buena, digamos, estrategia para llegar de manera más rápida. Pero eso no quiere decir que yo, por otro lado, también genere en mis redes sociales contenido como usted bien maneja, el tema de buenas fotografías, que eso se les puede hacer desde el mismo teléfono. Aquellas personas que no son expertas en diseño, de pronto tenemos Canva y muchas otras herramientas digitales para poder editar videos, para poder hacer creatividades justamente con aquellas fotos y buscar muchísima creatividad y apalancarse también, por ejemplo, de testimonios o de evidencias, de historias del día a día. Esto hace que humanice muchísimo la marca, ¿no? Eso me parece muy importante. Hay una pregunta que nos hacen precisamente desde el sector del condado en la capital de la república. ¿Cómo aplicar esto también dentro de lo que es el marketing político? Hace poco estábamos en una campaña política y ahora vamos a una segunda vuelta electoral. También va de la mano también para poder llegar a los futuros votantes que también son clientes de los candidatos. Bueno, es una pregunta muy apropiada, digamos, justamente en este contexto. Bueno, va a depender también qué son los planes, los objetivos, los beneficios que va a contar esta persona, ¿no es cierto? Aquí hablaríamos muchísimo de marca personal. ¿Cómo, por ejemplo, qué es lo que le pasó al candidato Herbas? Supo manejar muy bien la red de TikTok para llegar a ese público joven contando de alguna manera, de forma disruptiva, que esto es lo que nos proponen estas nuevas plataformas como TikTok, es decir, sacar videos tan cortos de un minuto donde son muy creativos, muy virales, donde salta un poco también al humor, a la creatividad. Entonces, hay que saber contar esa historia, ese mensaje, ese, digamos que todo lo, la buena propuesta de valor que tenga el candidato en este momento para que se proyecte a las redes sociales, ¿no es cierto? TikTok para la gente más joven, Instagram, Facebook, y obviamente tener ese carisma y ser transparente, ¿no? Porque lastimosamente acá en el Ecuador muchas personas de pronto tenemos ese pensamiento de que la parte política es corrupción, ese engaño, y eso es un reto, yo diría que muy fuerte para los nuevos políticos que se están lanzando a decir basta eso y vamos por cosas nuevas porque apostamos en el beneficio de la comunidad, ¿no? Veintiún horas, cuarenta y ocho minutos, seguimos recibiendo más preguntas de nuestros amigos en todo el país, vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto treinta segundos para volver con Katia Amán, sigan escribiéndonos al WhatsApp cero noventa y nueve cinco cero treinta y seis ocho ocho seis cero noventa y nueve cinco cero treinta y seis ocho ocho seis, saludos en Guayaquil, también nos están escribiendo desde Cuenca, desde Machala, gracias por ser parte de este espacio de entrevistas, una pausa y volvemos. ¡Gracias! Seguimos adelante, veintiún horas, cuarenta y nueve minutos, Katia, justamente nos escriben unas personas, nos dicen que importante también es vestirse, ¿no? Vemos que tiene mucho que ver también la apariencia personal, vemos que está rodeada de unas orquídeas, está también con una chaqueta roja, esto comunica, nos estaban hablando justamente de los cambios de asesores en la parte política y también pues que un negocio tenga todo lo que es una marca, una identidad y también pues sea acogedor para la gente. Nos hablaba ayer antes de tener esta entrevista respecto a lo que es un bar vacío, la gente quien visita un poco también vale la pena ir dando a conocer estos tips para que la gente que nos está mirando pues pueda tenerle más interés por sus conocimientos que eso siempre vale la pena, pues la experiencia no es un accidente. Claro que sí, mi querido Camilo, con todo gusto, pues bueno, sí, efectivamente hay un dicho que como te ven te tratan, así que tú tienes que proyectar y aquí hablando de marca personal es súper importante primero hacer una introspección de qué es lo que yo quiero proyectar, ¿no es cierto?, al mundo, cómo quiero que me vean, cómo quiero que hable la gente cuando yo no estoy presente, ¿no? Esto es súper importante porque en base a eso yo me voy a proyectar, ¿cuáles son los colores? Hablando del tema de branding, ¿cuál es mi topografía, el color de la marca, cuáles son los valores de la marca, qué es lo que yo quiero presentar, frescura, responsabilidad, profesionalismo, innovación? Esto tiene que estar muy claro y claro, esto aterrizando en un moonboard para hacer el, digamos, el branding de la marca, tiene que esto proyectarse en todas las redes sociales, desde tu propia página web, de hecho aquí ojo a todas las personas profesionales que nos escuchan, si alguien quiere crecer de manera sostenida en la parte digital, arranquemos con una página web que ahora tampoco es algo difícil o costoso, de hecho es todo lo contrario y proyectemos esa misma imagen que haya coherencia, que haya una simpatía, digámoslo así, en todas las redes sociales y claro, dependerá en donde yo quiera darme a conocer para que yo pueda estar presente en Facebook, en Instagram, si de pronto soy un negocio que tengo como cliente a otra empresa, la red social de LinkedIn me viene sensacional. ¿Por qué? Porque en esta empresa de profesionales yo puedo capturar la atención de aquellas personas tomadoras de decisiones de esas empresas. Entonces, esto realmente es súper importante tomar en cuenta el tema de la marca personal, de cómo te ven, cómo te tratan, invierte un poco en tomarte unas buenas fotografías de estudio, que les recomiendo muchísimo incluso el tema de cómo saberte para las mujeres, cómo saberte maquillar, cómo estar presente, bien presentado, ya digo, todo tiene que ver en base a lo que tú quieras proyectar. Ahora, hay ciertas cosas, digamos que saliendo del formalismo, también ayuda mucho que la gente pueda conocerte de manera, digamos que más espontánea, más humana a través de las historias. Esto ayuda muchísimo también a humanizar la marca utilizando los estados, las historias de las diferentes redes sociales, que también te ayudan justamente a interactuar, a generar conversaciones para que cuando, vuelvo y repito, cuando tú trabajes en las redes sociales no estés solo pensando en vender, que está muy bien, que de hecho todos pues queremos al final del día vivir de nuestros conocimientos o de nuestro portafolio de productos o servicios, pero que siempre lo compaginemos como pensar cómo yo ayudo, de hecho esto es súper importante dentro de una marca o marca personal o marca corporativa, cómo desde mi propuesta de valor yo puedo ayudar, empoderar a mi cliente, a mis, a mi potencial cliente, ¿no es cierto? A mi nicho de mercado. Si yo tengo claro y estoy en función de servir a los demás, las cosas van a fluir muchísimo más y las personas del otro lado lo van a percibir. Y el tema de mantenerse, digámoslo, que de manera constante, estar de manera activa en las redes sociales también genera un poco de, digamos, que la confianza que yo necesito, ¿no? A esto adicional acompañado de otras estrategias que podemos aplicar, como por ejemplo, email marketing, que es una de las estrategias, digamos, que la más barata a nivel de todas las estrategias, pero que incluso tiene un ROI muchísimo más alto porque a diferencia de una red social, yo puedo lanzar algún posteo, ¿no es cierto? Pero pues sabemos que tiene un tiempo de vida útil de aproximadamente unas 4 horas y tomando en cuenta que mi potencial cliente esté en ese momento en la red social. Pero ¿qué pasa con un email marketing que yo mando? Obviamente, tomando en cuenta todas las buenas premisas de que se manden mensajes masivos personalizados, bien segmentados, yo puedo llegar a la bandeja de mi cliente de manera, de mi potencial cliente o mi cliente, con mi propuesta de valor, contándoles novedades, beneficios, ofertas también. Y esto va a ayudar muchísimo a que, pues, la gente, si no me ve por redes sociales, me vea por el email o me vea cuando está buscando en Google, de pronto si yo tengo un negocio físico, ¿por qué no tener muy bien pulida la ficha de negocios de Google My Business con el afán de que si alguien busca o googlea un servicio del cual yo le ofrezco y está por la zona, Google me ponga en esa búsqueda, ¿no? Entonces, lo interesante aquí sería implementar y que cada negocio identifique qué tipo de estrategias de negocios puede aplicar para que mientras se incrementen los puntos, digamos, de contacto, es decir, que estés presente cada vez con más frecuencia en la mente de tu consumidor o de ese potencial cliente se puedan concretar las ventas. Entonces, bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Del tema de estrategias en las redes sociales como community, estrategias de campañas pagadas también que vienen muy bien en las redes sociales. Sobre todo esto aplica mucho para aquellos negocios que de pronto quieran tener un impacto mucho más rápido porque siempre a nivel orgánico ya sabemos que las plataformas por lo general nos dan un poco de alcance y cada vez es menos, ¿no? Porque como decía, tenemos que competir con las otras empresas y con el ambiente social que fueron creadas las redes sociales, ¿no? Entonces, pero cuando alguien quiere llegar de manera rápida a sus potenciales clientes, sí que sí es muy, muy importante también y cuando alguien tiene el presupuesto es una muy buena opción lanzar campañas pagadas tanto en Facebook, en Instagram. De hecho, Facebook e Instagram son de la misma plataforma, digámoslo así. Y también se pueden hacer campañas en Google sabiendo que yo puedo hacer un análisis de keywords, digamos, de intenciones de búsqueda, cuántas intenciones de búsqueda puedo identificar y buscar y lanzar campañas publicitarias en Google Ads para poder llegar a esas búsquedas que y eso es una demanda en caliente, una demanda activa, una demanda que de gente que ya está necesitando mi producto. Entonces, hemos hecho de pronto un collage realmente interesante de diferentes estrategias que podemos utilizar como empresa, ya sea que seamos marca personal o ya sea que seamos una marca corporativa. Sí, efectivamente, Katia, y tenemos varias inquietudes, la gente está participando y eso también habla de la retroalimentación que existe con nuestra invitada, de esa espontaneidad que ha dicho, porque justamente a veces cuando un invitado se muestra serio es difícil sacarle las preguntas o las respuestas. Vamos a dar una nueva pausa y seguimos con las 21 horas, 57 minutos, estamos en vivo, saludos en Valencia, España, en Barcelona, también a nuestros amigos que nos están siguiendo en Montreal, Canadá, ese es el poder de las redes sociales a esta hora de la noche. Una pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, o sea, el tema de marketing digital, como yo hablé antes, hay muchas estrategias de marketing digital. De hecho, bueno, si me permiten, yo les invito que dentro de mi podcast yo saco igual contenido de marketing digital todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde por diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes. Así que desde el teléfono me pueden escuchar. Cuando estén haciendo alguna actividad, yo siempre soy también consumidora de podcast y es cuando uno está manejando o haciendo alguna otra actividad, de pronto física, haciendo ejercicio o haciendo algún tema en la casa, escuchar podcast ayuda mucho para retroalimentarse. Hay podcast de diferentes tipos, así que les invito realmente a escucharlo. Es una nueva forma de conseguir los contenidos. Y pues a través del canal de video de YouTube también me pueden seguir. Que ahí cualquier inquietud y cualquier cosa, pues también dentro de mi página web katiaaman.com van a poder acceder a todo el contenido, contactar conmigo, ya sea para que estamos por lanzar una academia para emprendedores, para profesionales, para pymes que quieran justamente aprender del tema de marketing digital. Vendrá muy bien. O para aquellas personas que de pronto necesiten alguna asesoría de parte nuestra o con mi equipo de trabajo en la agencia podríamos tranquilamente brindarles alguna asesoría gratuita para hacer este acercamiento y conocer un poco más de sus negocios. Nos encantará muchísimo compartir nuestros conocimientos y hacer y ser de guía, ¿no? Porque hay muchas empresas que tienen, han escuchado que sí, funcionan las redes, funciona la publicidad, está bien montar la web, pero en qué orden, cómo lo hago, cómo lo aplico. Ahí es donde pues sí debemos valernos de un profesional que nos ayude, que nos guíe en este contexto de dar los pasos, porque hay que tomar en cuenta una cosa. El marketing digital es muy bueno, igual como la medicina, igual como cualquier otra, digamos, área, ¿no? Del conocimiento, pero siempre esto viene acompañado de que tengamos una buena estrategia de por medio. Entonces, y esto que de pronto no tiene que ver de por sí o en per se por el tema de marketing digital, sino tu negocio, ¿cuál es el enfoque propio de tu negocio? ¿Cuál es realmente esa propuesta de valor? ¿Realmente tu propuesta de valor va a ayudar a la demanda que tiene el mercado? ¿Lo has pensado? Se hace también, por ejemplo, análisis de mercado donde debemos cuantificar si efectivamente a qué es el nicho que queremos llegar, ¿realmente va a ser lo suficientemente grande o sostenible para que yo pueda vivir de ello? Puede ser que sea muy grande o muy pequeño, o si es muy grande también, ¿cuántos competidores tú estás teniendo? Para, en base a eso, pues, digamos que identificar diferentes estrategias que podemos hacer, Ya sea por precio, ya sea por diferenciación, una estrategia de enfoque. De hecho, podríamos en otras oportunidades, mi querido Camilo, hablar de estos diferentes tipos de estrategias de negocios que podemos aplicar y, pues, digamos que irnos de largo con estos temas que nos apasionan, ¿no? Pero en forma general diríamos que lo que sí podemos es primero entender el negocio en el que estamos y que ese negocio sea el que nos apasiona, el que nos mueva. ¿Por qué? Porque en este negocio vamos a tener que invertirle tiempo, mucho tiempo, incluso hasta más de las ocho horas normales que si estuviéramos trabajando en relación de dependencia. Y a veces incluso recursos de monetarios, buscar alianzas. Entonces, sí que es importante tener primero bien claro que si en el negocio en el que estoy realmente estoy contento y estoy, como decía al inicio, en algún momento al servicio de los demás, pues efectivamente pueda yo con este negocio, pues, hay que implementar diferentes estrategias de marketing digital, ¿no? Esto en, digamos que en el contexto de los negocios. Y volviendo un poco al tema de las, del e-commerce y del, de las economías colaborativas, sabiendo que hay un, hay muchas plataformas, de pronto la gente no lo entiende por la palabra, por el economía colaborativa que es, pero si les pongo un ejemplo como por, ¿quién ha escuchado o quién ha escuchado Airbnb? O este Uber, ¿no es cierto? O ahí está otra plataforma que se llama Wallapop, que son aquellas plataformas que nos permiten conectar, como decía bien al inicio, la demanda con la oferta y buscan de alguna manera relacionarnos con más gente, buscar intercambiar, monetizar servicios. Esto realmente vino para quedarse, así que podríamos tranquilamente apalancarnos de estas economías para también generar negocios, ¿no? Justamente Katia, nos están escribiendo desde la Cámara de Comercio de Quito, la directora de comunicación, me dice que algún número de contacto, ¿cómo se le puede ubicar a Katia? Igual de la U Emprende, que es una empresa de la Universidad Técnica del Norte, para conferencias, para un poco fortalecer este tema, porque hay algunas personas y hay algunos casos exitosos, sobre todo en lo que tiene que ver que esta pandemia, a mucha gente le afectó las ventas, pero hay personas que han sabido en cambio de esta pandemia hacerla como fortaleza y justamente utilizando estas herramientas de marketing digital. Sí, claro que sí, mi querido Camilo, con todo gusto, yo estoy a las órdenes para cualquier conferencia, charla, al 0987-968-317, me pueden ubicar, repito, por cualquier cosa, 0987-968-317, o en mi página web, katiaman.com, me será un placer poder compartir con la comunidad, conocimientos de manera humilde, digámoslo así, pero con toda la pasión, con todo lo que nos encanta hacer para ayudar y guiar a la comunidad, claro que sí. Katy es una persona muy activa, vemos que está justamente creando, innovando, y eso también es parte del éxito, porque mientras el resto de gente duerme o descansa, pues hay que trabajar, justamente ese es el plus que decía, ayer tuvimos una conferencia con el ganador, precisamente este ciclista muy conocido de la provincia del Carchi, Richard Carapaz, y él me decía, pues que le costó muchos años de esfuerzo, de sacrificio, de madrugadas, de malas noches, para poder llegar a lo que es ahora, entonces, ese es el plus que cada uno de nosotros debemos entregar, para que nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro comercio, siga adelante, y a veces también con el apoyo de la propia familia, de los amigos cercanos, esto también vale la pena un poco, que sirva para motivación de algunos casos que se han dado positivos en esta pandemia, en el Ecuador y en el mundo entero. Sí, claro que sí, mi querido Camilo, lo que tú mencionas es realmente así, de hecho, yo diría que una de las competencias importantes que debemos tener como emprendedores, como empresarios, es que debemos estar en constante, una primera capacitación, yo todos los días estudio, todos los días, de hecho, dentro de mi área de marketing digital, cada vez salen más cosas, y uno tiene que estar constantemente capacitándose, y poniéndole ritmo, disciplina en las cosas, uno no tiene, pues, cuando uno no está en relación de dependencia, uno mismo es el jefe, entonces, uno tiene que tener un horario, y digamos, que también yo les invito un poco al tema de mantener el equilibrio, porque si bien es cierto, sí debemos ponerle trabajo y ritmo, y a veces largas horas, pero también debemos complementarnos, cuidar nuestra alimentación, nuestro cuerpo, nuestra mente, hacer yo, por ejemplo, y les comparto ahí un poco, yo medito siempre en las mañanas y en las noches, que eso me ayuda un poco a equilibrar, porque como seres humanos, y como emprendedores, como empresarios, tenemos a veces esta ruleta rusa de las emociones, en las cuales hay veces que nos sentimos gloriosos, que todo nos funciona bien, pero en otras ocasiones no, o sea, hay veces que estamos de bajada, entonces, sabernos equilibrar, y proyectar siempre esa energía positiva, pues demanda también de, justamente de un equilibrio, de una introspección, y eso es lo que queremos proyectar siempre. Eso también es parte de las herramientas neurolingüísticas, gracias a Katia, un placer inmerso haber compartido esta noche, esperamos de tenerla en otras ocasiones igual, y también pues para entrevistas nuevamente, vamos a reiterar su página web, y el número de contacto, para que la gente que nos está mirando, pues pueda tenerla directamente, y pues contactar con usted, a través de estos servicios, y sobre todo, pues vamos a seguir allá en los podcasts, es una buena hora, la hora de almuerzo, pues a través del teléfono, o a través de la computadora, poder seguirla también con sus consejos, y los podcasts que llegan al mundo entero. Sí, claro que sí, con todo gusto mi querido Camilo, y nuevamente gracias por el espacio, y pues cuando ustedes desean, con todo gusto estaremos aquí, el número, mi teléfono es el 0987-968-317, o mi página web es katiaaman.com, solo con una en la mitad katiaaman.com, que será un placer tenerles ahí, y contactarme, así que pues quien quiera, quien tenga necesidades, algún tema de marketing digital, pues estoy a las órdenes. A las órdenes también, gracias a Katia Amán, 22 horas, 8 minutos, vamos a la pausa final, para tener algo de lo que va a aparecer, en la prensa mañana, a primera hora. Gracias a nuestra invitada, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.